Que tengo acá con Marcelo Esta foto es espectacular No sé si me está agarrando el pelo y diciendo Me acabo de romperme las pelotas, dale A ver si me dejás romper las pelotas alguna vez ¿A qué era la época de la pica? No sé Yo creo que creció la televisión en los 90 Era como, era la némesis Sin y sacos 90 full Miren el celular Esto fue un celular en una época Está teniendo un celular El ladrillo Ahora la cantidad de pelo que tenés Mario Es que tenía Ese pelo ya no está ¿Hoy tenés relación con Marcelo? No, nadie, no, no, mentira Si lo veo en el gimnasio siempre Me gusta Que uno siempre lo puede mantener lo picante con él Porque quedó como chiste Es un chiste que no se aclara Sabés que también hasta hemos tenido hijos En el mismo colegio Juntos pensé Era una gran novedad para compartir Sí, bueno No, no Juanita no es Juanita no salió de la pelota Claro, claro Y me acuerdo que en esa época No estábamos bastante públicamente Parecíamos realmente que estabas peleando Y me acuerdo encontrarnos ¿Y existió la pelea? Ahora digo, que te tengo acá después Si ya caducó No, va a caducar, sí, obvio En esa época que yo con 27, 28, el 31 Porque es tres años más grande que yo Sí, casi cuatro Claro, competía los domingos ahí ¿No? Claro, él era el rey de los domingos y yo me fui a empezar a romper las bolas Poniendo un programa a las 12 de la noche Claro Y ahí nació más que nada la rivalidad Claro, más boca River Sí Volió Cavani, ¿eh? ¿Cómo estudió para vos? Tres horas en 15 minutos Mirá Volvió el matador Estudió